¿Cómo están alfileritos? Mira, en unos minutos voy a ponerle este elástico a un pantalón corto. Entonces, me pareció súper chévere que pueda compartir con ustedes cómo yo hago para unir el elástico sin tener que montar uno encima del otro. ¿Está bien? Entonces, esto yo lo aprendí hace muchos años atrás con una estudiante que había dedicado toda su vida a la costura y me lo enseñó. Y desde entonces siempre he repetido la misma técnica, así que hoy la voy a compartir con ustedes. Lo único que vas a necesitar es un pedazo de tela. Esta yo la corté de una pulgada y le hice un acabado en overlock. Esto al final del día no se va a ver, pero esto nos va a ayudar a poner una encima de otra y poder hacer el sándwich para que quede encerradito. Obviamente el pedazo de tela es bastante grande, pero yo eventualmente lo voy a cortar y lo voy a adaptar a lo que necesito para poder hacer la unión entre ambos elásticos. Vamos a la máquina para que vea cómo yo lo hago. Yo le hago una costura en zigzag. Ya luego que yo le hago la costura en zigzag, yo lo que hago es entonces que hago como un sándwich. Esto es para protegerlo, obviamente, la costura. Y la costura en zigzag es para aquellas personas, ¿verdad? Que no tienen mucha experiencia o mucho peritaje en la máquina, pues que tengan la flexibilidad, ¿verdad? Y aquí yo voy a cortar un poquito. ¿Ok? Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer un sándwichito, pero entonces la parte final, yo voy a hacer un segundo doblez y lo voy a ubicar de esta manera. ¿Ok? Así. Y va a ser un sándwichito. Si quieren ustedes, le ponen un alfiler. Lo pueden hacer directamente en la máquina, no hay ningún problema. Le pueden poner un alfiler para fijarlo. Y entonces vamos a hacerle las costuras ahora. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Esto, ustedes pueden estar seguros que jamás puede estirar, estirar y estirar y esto nunca se va a salir de ahí, ¿está bien? Así que nada, un abrazo, un abrazo, un beso. Bye.